Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a nuestro curso de Sujic Service Dex. Continuamos con el perfil administrado en la pestaña de configuración. Al ingresar a la pestaña de configuración, lo primero que nos va a aparecer es el reporte de configuración. El reporte de configuración es la configuración total de la mesa de servicios. Lamentablemente, el alcance del curso no vamos a tocar esa configuración. Y realmente es muy pocas veces la que tenemos que ingresar y llegar a modificar esto. En aspectos muy sencillos o muy superficiales, lo llegaremos a ver si se llegan a presentar algún tipo de problema. Pero inicialmente, no vamos a tener necesidad de tocar la configuración global de la mesa de servicios. Ya que antes de esto, debes de saber todas las variables de configuración que tiene Sujic Service Dex a nivel de núcleo. Bueno, continuamos. En la pestaña de informe de permisos, vamos a ver cuáles van a ser los permisos que tienen cada uno de los usuarios. Los cuales también están definidos por los límites de flujo de trabajo. Así que eso solamente es un informe y no se hace absolutamente nada. Eso es solamente informativo para que lo tengas en cuenta, dependiente de esto. Este límite de flujo de trabajo fue el que vimos en videos pasado. Lo mismo que de transición de estados. Vamos a tomar todos los proyectos de forma global. Notificaciones por correo electrónico es si podemos habilitar o no le habilitamos las notificaciones de correo electrónico a los usuarios. Podemos o no lo podemos enviar las notificaciones. El nivel de acceso son quienes pueden modificar efectivamente estas solicitudes o estos cambios de reportes por correo electrónico. Normalmente se recomienda que se dé para que las personas estén al tanto de los cambios que se realizan a sus solicitudes. Por ejemplo, acá tenemos el mensaje que se le envía a la persona. ¿A qué perfil de persona se le está enviando? Digamos, al usuario que reporta la solicitud. Se le envían todos los correos electrónicos. Por ejemplo, cuando cambia el estado, se le envía una notificación. El usuario que gestiona la solicitud o el especialista, también se le envían los correos electrónicos. Los usuarios que supervisan la solicitud. Recuerden que las solicitudes pueden tener supervisores. No gestores directamente como la especialista, sino que una persona que está supervisando el flujo de la solicitud. ¿Listo? Está pendiente de lo que están haciendo. Entonces, estamos dándonos cuenta que se le puede enviar una notificación cuando se genera un cambio de asignaciones, solicitudes reabiertas, cuando se elimina alguna nota o algo. Normalmente siempre se evita esto. Enviar un correo electrónico en caso de que se añade una nota, etc. ¿Listo? Usuarios que añaden notas. Entonces, cuando yo añado nota como un usuario externo a la solicitud, también puedo recibir esto. Normalmente lo que uno hace es desactivar esto de los usuarios que añaden notas, porque normalmente los usuarios que añaden notas no son usuarios directamente relacionados con la solicitud. De pronto llegan a hacer un comentario y no van a volver a tocar la solicitud nuevamente. Después de eso, actualizamos la configuración. Listo. La parte de administrar columnas son las mismas columnas que encontramos a nivel de perfil. Solamente que en esta ocasión la parte de configuración global, efectivamente como lo acabo de decir, es configuración global. Cuando ingresamos acá, es cuando configuramos de forma global para todos los proyectos, ¿cierto? O para un proyecto en específico. Y la va a afectar absolutamente a todos los usuarios. Realmente, nosotros recomendamos que sea el usuario el que personalice su vista. Recuerda que esas columnas que vemos acá, son las columnas que se utilizan para exportar acá. Entonces, yo puedo agregar o quitar una columna adicional. Cuando le digo exportar a CSV, se me exporta con las columnas que yo he definido. Lo mismo que exportar a Excel, etc. Recuerda que también el usuario lo puede definir de esta manera. En la parte de administrar columnas. Estas son las columnas que tiene la base de datos. Estas son las ver solicitudes, acá en esta parte. Imprimir columnas de solicitudes, columnas de CSV, etc. Entonces, estamos dando cuenta que no es realmente complicado configurar o parametrizar mi vista. De esta manera, estamos dando cuenta que la configuración de su YServiceDex puede ser y es realmente súper sencilla. Súper fácil de manejar, sin ningún tipo de complejidad. Pero bueno. Ya hemos visto las diferentes pestañas. Falta ver una pestaña muy especial, que es la de plugins. En esa pestaña es donde nosotros activamos o desactivamos los plugins. Acá vamos a ver algunos de todos ellos, que son los que más nos interesan. Así que en el siguiente video, vamos a ir activando los diferentes plugins. Así como la configuración que en cada uno de ellos pueda llegar a corresponder. Así que nos vemos en el siguiente video.